hola en este capítulo vamos a ver una nueva linterna de fénix esta es una actualización de un modelo antiguo muy exitoso es la nueva 35 r es la actualización de la e 35 3.0 ahora con 3.100 lúmenes un máximo de 260 metros de distancia y una batería de 2000 de 21.700 de verdad es una excelente excelente actualización de la antigua linterna es una excelente linterna y dice para todo tipo de necesidades como pueden ver acá estamos viendo todas las posibilidades que uno puede tener esta linterna outdoor trekking caminata la casa de verdad es una excelente excelente opción para todo tipo de necesidades que estamos viendo como siempre nos trae fénix en su caja la información de los lúmenes el turbo en high medium low y en eco y en stroke y si quieren saber más de esta nueva actualización y esta excelente linterna idc bueno ya saben no se olviden de mi canal ok vamos a hacer el unboxing y vamos a que nos trae en la caja vamos a abrirla y nos vamos a encontrar con nuestra linterna vamos a dejar ahí lo típico que es la cinta para colgar la linterna y esa forma no se nos caiga y unos horines de recambio el cable puerto c para cargar nuestra linterna el manual que siempre es bueno darle una vuelta y leer toda la información algo de publicidad y la garantía ahora cuáles son las novedades que trae esta nueva linterna fénix es 35 r versus la versión anterior que era la 35 de 3.0 primero trae tres mil cien lúmenes más lúmenes que el anterior una distancia de 260 metros de alcance pesa solamente 148 gramos con la batería incluida así que de verdad es un agrado muy llenita vamos a abrir el tiro para ver qué batería trae trae una batería de 5000 miliamperios y 2700 y como les comenté ip68 las medidas son 120 x 26 x 25 milímetros y trae algunas novedades e innovaciones frente a su antecesora primero el lente como pueden observar no sé si puede ver bien es cóncavo así que de verdad aumenta mucho más el ángulo de radio de luz y eso hace que sea mucho más eficiente aparte la parte posterior como es lisa nos permite parar tu linterna en cualquier superficie y eso hace que sea mucho más eficiente para todo tipo de trabajo y disipos viene con imán y en este caso con un imán muy eficiente así que puedes colocarlo en cualquier superficie que tenga metal y esa forma ocuparla para trabajar y cosas por ese estilo otra actualización frente al modelo anterior es su puerto de carga en este caso trae este sistema que abrimos y ya encontramos el puerto c para poner nuestro cable y de esa forma poder cargar nuestra linterna el modelo anterior había que sacar la batería y cargar la batería y no se podía cargar desde la linterna ahora tenemos esta actualización que hace que la carga sea mucho más rápido y eficiente bueno ahora vamos a probar los distintos modos y vamos a ver su potencia les parece primero vamos a partir con el modo eco que son 30 lúmenes y tiene una duración de 69 horas seguimos con lo que tiene un máximo 250 lúmenes y una duración de 21 horas con 20 minutos medium 350 lúmenes 9 horas 20 minutos hay son mil lúmenes 3 horas 40 minutos y finalmente vamos a llegar al turbo que son estos increíbles 3100 lúmenes que tiene una duración de 2 horas y 30 minutos como pueden observar la luz es un blanco frío se puede ver como un blanco azulado y pueden ver en el centro un haz de luz muy potente y un buen ángulo como les comentaba ven el excelente ángulo de luz que mire esta linterna gracias a este lente cóncavo que hace que abarque más espacio nuestra linterna ahora esta linterna también trae un bloqueo hay que apretar el botón dos veces y ya te avisa con ese parpadeo de luz que queda bloqueada ya no lo puedo ocupar y esa forma es mucho más seguro siendo una linterna que tiene tantos lúmenes para poder guardarla en un bolso mochila donde tú la lleves y de esa forma no se te prenda accidentalmente y al mismo tiempo vamos a pagarla tenemos el botón ascendido que es el indicador de carga en este momento está 100% cargada con la luz verde cuando la luz verde empieza a parpadear ya tenemos el 50% y como casi todas las linternas fénix nos indican cuando está en rojo ya tenemos un 25% y cuando ya el rojo parpadea es que hay que cargarla rápidamente porque ya no nos queda la batería así que es muy intuitiva y muy fácil de ocupar finalmente tenemos un clip que nos permite poder llevar la linterna en tu bolsillo los espacios para la correa y de esa forma colgarse la linterna y que no se nos caiga y como todas las linternas fénix está hecho de este aluminio aeroespacial de alta calidad que la hace muy resistente a todo tipo de caídas rayaduras y otras cosas que le puedan pasar durante el uso bueno estas son algunas de las características que hemos visto de nuestra linterna fénix e 35 r los 3100 lúmenes los 260 metros de alcance el peso que solamente son 148 gramos ip68 base magnética el lente cóncavo los distintos modos y el control de bloqueo así que ahora solamente nos queda esperar que se haga de noche para hacer las pruebas de campo de esta excelente actualización de linterna idc de fénix así que no se vayan que hacemos las pruebas de campo al fin hola con ustedes el carranza de black chip chile estamos en esta fría noche invernal acá en santiago estamos listos para hacer las pruebas de campo como pueden ver está muy frío no se puede ver en la cámara como la neblina que se puede ver algo vamos a probar nuestra fénix en 35 r estamos en el modo eco si se puede observar algo estamos en low medium hi vamos a pasar ahora a turbo que son los 3100 lúmenes de esta fénix e 35 r como pueden ver ya en high se ve bastante bien y ahora estamos en el turbo y estamos ocupando los 3100 lúmenes como pueden observar podemos ver perfectamente todos la plaza que siempre ocupó como fondo para las pruebas de campo explicar que el sistema turbo cuando llega a los 62 grados celsius disminuye a high para evitar cualquier tipo de problema o falla en los circuitos internos hasta que disminuye el calor y después puedes volver a ocupar turbo vamos a pasar también por favor aGBO 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 ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado la revisión de la nueva Fenix E35R Y nos volvemos a ver con un nuevo review de Equipos Tácticos y Outdoor Con ustedes, Gabriel Carranza, en esta fría, fría noche, Santa Lina ¡Hasta luego!